El Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización, CIDIR, la ONG CESAL y la Municipalidad del Urigancho, Chocica, participaron el día martes 27 de marzo en la instalación de la Mesa Distrital de Desarrollo Económico Local en el Complejo Cultural Municipal de Chocica, conocido como Casa Mujer. Este evento fue la culminación de la ejecución del proyecto Sociedad Civil, Gobierno Local y Empresas, juntos por la inclusión económica de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el distrito del Urigancho, Chocica, financiado desde el 2016 por la Junta de Andalucía. Bueno, el proceso que hemos seguido para llegar a este punto es un proceso que ha implicado desarrollarse estas capacidades en los funcionarios de la Municipalidad del Distrito, que ha tenido una serie de aspectos que están permitiendo que el día de hoy trabajemos ya la instalación de la Mesa. Ha sido un proceso largo, un proceso que ha implicado, por un lado, discutir sobre la planificación del territorio, tratando de ubicar en particular la dinámica económica como un aspecto clave para generar el tránsito de una ciudad que hoy tiene múltiples problemas a una ciudad que tenga mejores condiciones de vida, y donde en particular la economía sea una economía más dinámica, más inclusiva. Hasta la fecha se ha capacitado a más de 90 personas, entre sociedad civil, funcionarios municipales y representantes de diversas empresas de dicho distrito con resultados satisfactorios. Se les hace unas capacitaciones para que fortalezcan sus capacidades, pero acompañada a que mejoren sus productos, mejoren sus productos y puedan insertarse a la economía del distrito. Esta es la primera vez que se forma una Mesa Técnica de Desarrollo Económico Local, la cual a nosotros nos sirve. Hace rato estuve sentada en los tres rubros y todos llegan a ser relacionados de alguna u otra manera para generar una economía en el distrito. En este contexto, la UCS no solo se limita a la formación estrictamente académica, sino que aporta también al desarrollo de la regionalización en el Perú, promoviendo la necesidad de que los territorios y localidades gestionen el desarrollo económico bajo un enfoque competitivo e inclusivo, ayudando a generar el empleo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!